Hola a todos, aquí estamos con un nuevo tutorial de Minecraft Y bueno pues, en esta ocasión les voy a enseñar Pues básicamente a como hacer crecer los retoños de roble oscuro O hacer crecer un árbol de la selva, de esos grandes que se generan en la selva automáticamente De una manera muy fácil, ok? Y bueno pues, el tutorial va a ser muy corto, pero pues, mucha gente se lo ha preguntado Y espero que esto les sirva para que ya se quite esa duda de la mente Y bueno, mucha gente en Skyblock, principalmente es donde yo más gente veo que se pregunta Es que, como hacer crecer un retoño de roble oscuro Mucha gente lo que hace es hacer esto Y poner mucho hueso, y hueso y hueso Y así te gastas un millón de huesos Nunca te va a crecer ese roble oscuro que está aquí Como ven, un millón Así que pues, aquí va el secreto de como hacer crecer un retoño de roble oscuro Pues, básicamente lo único que tenemos que hacer es Colocar cuatro retoños de esta forma Y ya que los tengamos, uno de hueso para ti, otro para ti, otro para ti, uno para ti Y bueno pues, ya que les dimos a todos y unos cuantos más Pues aquí tenemos nuestro retoño de roble oscuro Básicamente lo que se necesitan son cuatro retoños colocados de esa forma Que yo les puse Que es esta Y pues, básicamente eso Este era el tutorial Aunque pues, también era lo de la selva Que es de la misma forma Sencillamente Uno, dos, tres Para ti Cuatro para ti Y a los que quieran Ok, aquí tenemos nuestro árbol de la selva enorme Nunca había salido uno tan grande Pero pues Así es la magia de De Minecraft Y bueno pues Espero que les haya gustado y servido Es muy fácil Solo colocar Cuatro Cuatro bloques Aquí De esta manera Como yo se la puse Ya tomé la miniatura Y la editaré Y pues, fácilmente así Es muy sencillamente Pero tienes que darle hueso a cada uno Ya después A los que quieras Y pues Pues esto Ha sido todo Espero que les haya gustado Y servido Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Después de haberle resolvido su duda Y nos vemos hasta la próxima Chau Chau